El aspirar a destacar en un torneo solamente en que no te hagan daño. Puedes sacar estos resultados, como dice Paco, ¿no? O sea, puedes sacar y puedes ganar, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que no. Hoy ganó 2-0, pero bien, dice Paco, demasiado engañoso. O sea, yo no me puedo ir conforme con mi funcionamiento en una parte del juego, que es en la de generar oportunidades, en la parte ofensiva del Guadalajara. O sea, yo no me puedo ir tranquilo como aficionado, como jugador, como cuerpo técnico del Guadalajara. Es decir, este equipo generó oportunidades de gol. No es cierto. Bueno, yo no me iría. Me iría muy contento por los dos goles y por el 2-0. Y a todo dar, porque se valen estos tres puntos. Se vale para que te den tiempo para trabajar. Pero no me puedo ir tranquilo porque estadísticamente yo creo que no generaron muchas oportunidades de gol. O bueno, ni siquiera algunas. A ver, yo quiero plantear un tema. Viendo la alineación de Chivas, y lo tuve que sacar para que no me trascione la memoria. A ver, Toño Rodríguez, la portería. Después, Aguayo, Olivas, ay Dios, no alcanzo a ver. El chiquete Orozco. Ah, Briseño, Orozco y Ponce. Cinco en el fondo. Molina que regresa. Es una buena noticia, el regreso de Molina. Me parece que es bastante bueno. Con Torres. Con Torres. El chino Huerta. Libar, Cisneros. Los de medio campo para adelante no me parecen tan mal. Pero analicemos la defensa. Voy de nuevo. Aguayo, Olivas, Briseño, Orozco y Ponce. A ver, y seamos serios. Porque también en nuestro análisis o en nuestra tarea de analizar, tenemos que ver con qué juega el equipo. Si bien es cierto, se le tiene que exigir mucho al cuerpo técnico porque la idea de juego me parece que ha dado muchos bandazos y a veces decimos, ¿qué hicieron? Yo después del primer partido decía, ¿qué demonios hicieron en la pretemporada? Jugaron el partido contra San Luis como si nunca hubieran jugado juntos. Tuvieron tres meses de pretemporada y en tres meses no fueron capaces de plantear el partido inicial contra el rival desde mi punto de vista más débil de toda la liga. Si tú le dicen, a ver, Chivas, ¿contra quién quieres iniciar el torneo? Las 17 opciones, con los ojos cerrados, dice San Luis. Porque no vas a decir América. Y del local. Y local, además. San Luis hizo 19 cambios. Ah, no, San Luis. Ok. Pero siendo justos, porque también creo que tenemos que ser justos con el cuerpo técnico, de estos que hoy jugaron, de estos que hoy ganaron, arrancaron de los cinco en el fondo, solo Ponce puede ser considerado titular y quién sabe, porque yo creo y siempre he estado convencido que tarde o temprano Mayorga le va a ganar la titularidad. Pero no está el Tibas y Pulga. Sabemos que está con selección. No está Irán Mier, que está lesionado. No está... ¿Qué otro le falta? A Chapo Sánchez lo sentó. Lo de Chapo Sánchez es una decisión del técnico. Pero ok, no estaba el Chapo Sánchez. Con esta defensa que hoy presentó, tampoco era para que el equipo se fuera alegremente al ataque. A pesar de que pone cinco para defenderse bien, intentando que los laterales suban y sean la primera salida y los abastecedores del juego desde el fondo. Me parece que Chivas presentó un equipo... un equipo carente de peso ofensivo, de peso específico. No, bueno, eso habla del planteamiento que decía. El hecho de evitar primero, prioritariamente, el defenderme bien, en el evitar que el equipo me haga daño, el rival. Como por nombres y por planteamiento, de cinco y dos son siete. Así por matemáticas, defendiendo siete. Porque no me van a decir que los carrileros fueron ofensivos. Como decir, bueno, tres me defiendo. No, son características más defensivas que ofensivas. Entonces, se veía claro que eran cinco y dos. Con siete me iba a defender. Entonces, bueno, estoy dando una señal de que primero, mi objetivo principal es defenderme bien. Y creo que lo lograron. Porque, bueno, tiraron poco los del Puebla, no generaron muchas oportunidades y cero en contra. Entonces, bueno, el primer objetivo estuvo bien. Y ofensivamente, es a donde yo voy. No generaron, bien lo dices, Paco. Yo no estoy culpando al técnico porque estoy hablando de la falta de calidad del jugador, ¿sí? Individualmente. Y cuando no es individualmente la calidad, bueno, yo quiero ver esas variantes en conjunto. Cosa que tampoco se vio. O sea, no vimos carrileros que se fueron al frente, que tuvieron algunas jugadas en diagonales combinativas o tratando por lo menos de combinarse ahí con los centros delanteros, con los volantes ofensivos. No hubo esas variantes o por lo menos intentos de variante. Era más de saltar las líneas individualmente ahí que se agarraran, ¿no? Los de arriba. Obviamente con los cambios sube de calidad porque, bueno, pues el Cone, al fin de cuentas, es un jugador de calidad que a lo mejor fue una estrategia de Víctor, ¿no? El hecho de fajarme como los boxeadores con algún tiempo, cansar, gastar y después meter mi calidad para ver si en esos pocos minutos me resolviera. Y le resolvió, digo, a fin de cuentas, el Cone, ustedes decían, bueno, aquí yo meto gol y digan, métanme. Bueno, a lo mejor si el Cone inicia, no tiene esa frescura, se va envolviendo con el juego y termina ahogándose con el juego. A lo mejor Víctor estratégicamente lo deja para que no se ahogue con el juego y el poquito tiempo que lo metió, 20, 15 o 25 minutos, pues entrara con esa calidad y creo que le funcionó porque sí revolucionó un poquito hacia el frente, ¿verdad?